Construido en el año de 1900, 2.000 metros cuadrados, 30 ambientes, 11 habitaciones, garajes, cine, piscina, gimnasio, jacuzzi, una casa de huéspedes de 500 metros cuadrados y muchos lujos más, valorizado en su totalidad en unos 50 millones de dólares, el Palacio Rosa en Francia sería el nuevo hogar de Lionel Messi y su familia en París al mismo estilo de los gobernantes más poderosos del mundo. Y es que luego de permanecer en un hotel 5 estrellas en Francia por aproximadamente un mes, la esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, se puso a la tarea de buscar una nueva casa para establecerse con su familia. Al parecer la rosarina quedó fascinada con el Palacio Rosa en París, y no es para menos, ya que tendría todas las comodidades a las que la familia de La Pulga estarían acostumbrados, tal como lo hacían en su mansión en España. Sin embargo, el plan de la familia argentina pasaría solo por alquilar un inmueble por los próximos 2 o 3 años, y luego volver a su casa en Barcelona, ya que posiblemente, luego del retiro de Messi del fútbol, se quedaría a vivir en España y ocupar un cargo dirigencial en el club que le dio todo. Cabe señalar que una de las últimas adquisiciones del astro argentino fue en Miami Beach, donde adquirió un lujoso piso valuado en 7.3 millones de dólares, pero volviendo al lujoso inmueble que posiblemente sea su hogar durante los próximos años, el Palacio Rosa está inspirado en el Gran Trianón, que fue construido por Luis XIV allá por el año 1687. Ha sido el lugar de residencia de varias figuras reales francesas y extranjeras, clasificado junto al Palacio de Versalles como monumento histórico y patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. El Palacio está ahora abierto al público como parte del Museo Nacional de los Castillos de Versalles y Trianón. Como vemos, ahora Messi vivirá como un rey. ¿Y tú qué le dirías a los Messi? Haz saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.